La Arquidiócesis de León ha recibido en un ambiente de fe la noticia que su Santidad Benedicto XVI ha decidido renunciar al Ministerio Petrino conferido a su persona el 19 de abril del 2005. Y ha comunicado que a partir del 28 de febrero del presente año, a las 20 horas, la sede de Pedro quedará vacante y deberá ser convocado a un cónclave para la elección de un nuevo sumo pontífice. Esta familia diocesana se siente particularmente cercana al romano pontífice, pues en su reciente visita a nuestra Arquidiócesis tuvimos la oportunidad de tener contacto con su persona, sus palabras y su espontaneidad. Recordamos su sonrisa, su paciencia con los niños, su alegría con los jóvenes y que se consideró también, como lo dijo él, como mexicano. Las calles de las ciudades de León, Guanajuato y Silao se vieron desbordadas por el distinguido visitante, el Papa de la Esperanza. Es verdad que la consternación nos invade como un sentimiento muy humano, pero también tenemos la plena conciencia que en un ambiente de fe y de oración, el Papa ha llegado a la certeza, según sus mismas palabras, de que por edad avanzada debe renunciar al cargo de dirigir la Iglesia. Debemos de reconocer que una decisión de tal naturaleza seguramente no ha sido fácil para el romano pontífice, pues aunque está considerado en el Código de Derecho Canónico, de hecho está el Canón 332, párrafo segundo, no había sido algo común y nos encontramos en un momento histórico para la Iglesia y que nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de tal acontecimiento. Exhortamos a todo el pueblo de Dios para que en comunión con toda la Iglesia nos adentremos en un ambiente de oración por el gran Papa que Dios nos ha regalado en la persona de Benedicto XVI y para que una vez reunidos en cónclave los cardenales de la Iglesia, Dios nos regale el sumo pontífice que la Iglesia de Dios necesita para los tiempos actuales. Que el Papa renuncie efectivamente nos causa una impresión fuerte, desde luego por lo inusitado. Sabemos que hace siete siglos que renunció el último Papa y han sido pues contados los Papas que han renunciado. Es un hecho pues totalmente inusitado. Además nos llena de dolor también por el hecho de que el Papa se había conquistado la simpatía. Y pienso ahora concretamente en el pueblo de México y pienso en Guanajuato, donde su cercanía cautivó al pueblo. Y saber que se retira en el aspecto de los sentimientos ciertamente nos afecta, nos duele. Es inusitado que renuncie un Papa, sí. Pero en un nivel distinto, pero que de alguna manera nos puede iluminar, esto es lo que sucede con los obispos. Entonces, ya es una práctica común, que el obispo al llegar a cierta edad, yo soy pues un modelo de esto, renuncia y la gente ya lo entiende y nadie se rasga las vestiduras, ni la gente se pone en crisis porque terminó el mandato del obispo y va a venir otro obispo. Bueno, pues aquí en otro nivel ciertamente, con otra historia atrás, pero se da prácticamente lo mismo. Me imagino que el nuevo Papa tiene que ser un hombre que tenga la capacidad de dialogar con el mundo de la cultura contemporánea para poder llevar un evangelio acorde a las situaciones que vivimos. Esto lo digo por la experiencia del sínodo en el que estuve presente en octubre del año 2012. Y bueno, ahí se habló mucho de la situación de que vivimos un momento en que hay una secularización muy agresiva y esto plantea a la iglesia la necesidad de buscar métodos, lenguajes, formas de acercarse a este mundo, no en una actitud de condenación, sino en una actitud de veras de interés por ofrecer una palabra de salvación y de aliento que viene del evangelio. Esa es una de las tareas grandes, sin duda alguna, responder a los grandes desafíos del momento cultural que estamos viviendo. Desde luego, pues con ninguno había tenido la oportunidad de una cercanía tan grande, vamos a decir, tan prolongada, pues, por todo el tiempo que estuvo aquí. Fue excepcional, pero yo lo había dicho ya, antes de ser Papa, cuando era Cardenal, Cardenal Datzinger, tuve la oportunidad también de compartir. En una semana de estudios que hubo en Guadalajara, tuve la oportunidad de compartir y de escucharle. Entonces, es el Papa con quien efectivamente he podido hablar más de cerca y conocer más de cerca a su persona. Pero, pues, tuve la oportunidad también de saludar en muchas ocasiones al Papa Juan Pablo. Al que no conocí, personalmente fue a Juan Pablo I. Pero conocí también al Papa Pablo VI, pude saludarlo. Conocí a Juan XXIII, pude saludarlo. Conocí a Pío XII, no lo saludé personalmente, pero sí lo vi. Entonces, como ven, pues, son todos los Papas con los cuales yo he tenido la oportunidad de verlos. Y de ser testigo de esos momentos de transición, puedo decirles que cuando yo fui testigo de la muerte de Pío XII, me simbró muy profundamente porque era el único Papa que yo había conocido. Yo tenía 19 años. Entonces, el Papa para mí era Pío XII y no había otro. Cuando muere el Papa Pío XII, como que era la pregunta, ¿y qué sigue? ¿Qué va a hacer de la Iglesia? Y bueno, vino otro Papa, Juan XXIII, que fue un Papa pues extraordinario y abrió puertas nuevas. Y lo que parecía como que simplemente aquí se estaba acabando, al contrario, se fortaleció. Y aprendí entonces lo que es precisamente la sucesión de los pastores en la Iglesia. La Iglesia sigue adelante porque tiene la promesa de Cristo de que no prevalecerá sobre las fuerzas del maligno. Y en esa confianza, pues, tenemos que ver con serenidad el momento que estamos viviendo.